... ... ... ... ... ... ... Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a lo de Porque Quiero, si pusimos el micrófono pero si les estorba mucho la música pero la única es como que se corran hacia adelante nada más que hacer sí o qué, porque la música allá abajo va a seguir a ese volumen que está pero va a estar ahí a fondo bienvenidos a lo de Porque Quiero, como siempre antes de empezar entonces como siempre las dos cosas de lo de yo tres lo primero es que lo de yo el aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno es el aporte voluntario con el que bien lo doy y el otro tarrito tiene ya pocas cartas porque estamos tratando de sacarnos de los seis años de lo de hoy entonces hay unas poquitas ahí para que se lleven también entonces invitarnos a lo que le doy porque Quiero tiene la próxima semana el día martes estará por acá Constanza Botero con dibujar para relevar el sin sentido ella es dibujante y candidata a doctorado de literatura y el día jueves nos vamos para la Pascasia en el centro para para la Pascasia con sexualidad mediativa y sagrada en pareja Diana Núñez que estará de nuevo, ella es fundadora del sexurero y especialista en tantra y sexualidad somática y bueno ya sin más entonces tenemos a la gente de la casa de Victoria Regia está la fundación Amazonas con biodiversidad y patrimonio geológico en el Magdalena Medio muchas gracias, un aplauso por ustedes y quedan en la casa gracias gracias bueno, gracias primero que todo pues para introducirnos acá somos Miguel Tavera, profesor de ecología de AFIP Juan Guillermo Garcés, director de la Reserva de Río Claro y yo, Ustero Semena, que trabajamos en la parte estamos desarrollando el concepto de patrimonio geológico y de geoparques para un sector específico del Magdalena Medio entonces esta conferencia o esta charla es un ejercicio para empezar a divulgar para hacer ese trabajo, para hacer ese trabajo de divulgación que nos exige, pero de cierta manera también nos encamina a las Naciones Unidas de poder contextualizar a las personas con su territorio entonces aprovechando esta oportunidad aquí hay muchas personas en el público que conocen diferentes disciplinas pues aquí tenemos geólogos, tenemos botánicos también y tenemos unas personalidades con gran conocimiento sobre parte de esta región de la que vamos a hablar quería hacer simplemente una pequeña introducción antes de que estudiáramos un poquitico esta zona o poder mostrarles un poco esta zona por qué es tan especial, qué características tiene que haber la pena mencionar y aquí uno de los asuntos principales es el tema de la integración de información ¿cómo hacemos hoy día que hay tantas disciplinas que tenemos tantos saberes de cierta manera aislados o compartimentalizados en diferentes categorías macro la teología, la economía, la botánica, la biología? ¿cómo podemos hacer hoy día o qué retos tan grandes tenemos para poder integrar esta información? poder empezar a observar un territorio de manera integrada hay un peligro aquí también la idea de la integración conlleva una especie de narrativa donde todo se puede ver como si estuviera absolutamente pulido como si la narrativa fuera prístina o como si tuviéramos un conocimiento total sobre todas las cosas de este planeta y parte de la invitación aquí en este momento es a considerar este tipo de mapas mapas que aunque nos presentan una información muy compleja siguen fragmentados entre sí o de cierta manera nunca presentan una homogeneidad en la información que nos están brindando entonces, hoy día para la idea de conservación la idea de conservación en Magdalena Media sin pensar en esta integración la integración de conocimiento estamos yéndonos muy por las ramas por decirlo así de una cosa que tiene que abogarse desde el fondo desde el basamento aquí un pequeño ejemplo el Valle del Río Magdalena esta es una página tomada de Wikipedia el día de hoy y es muy interesante ¿por qué? porque no acasen en un solo parque esta es la cuenca principal que une si ustedes se ponen a ver el corazón de esta cuenca entre las poblaciones de Bogotá de Medellín de México, de México, de México y Bucaramanga estamos hablando de más del 50 más del 70% de la población de este país y de sus hablas sobre esta cuenca y como dice Wey Davis en algunas ocasiones pues parece que le diéramos la espalda de cierta forma a nuestro no es nuestro patio trasero es nuestro patio delantero realmente entonces una de estas cosas que lo alarma a uno mucho pero que también es parte de la investigación o parte de la idea de integrar informaciones es el porqué el porqué de estas cosas disculpe ustedes Max si no pueden escuchar atrás entonces aquí hay otro otro tema interesante es el ciclo de las ciencias de Kuhn o el ciclo de los paradigmas esto es importante porque esto es una imagen que estaba descargando de internet y el ciclo de Kuhn que ya se los describo en un momento está de negro pero hay unas partes grises que alguna otra persona le aportó o le inscribió y me pareció interesante porque esencialmente el ciclo de Kuhn ¿qué dice Kuhn? Kuhn básicamente dice que todos los procesos científicos irrelevantes de su época si fuera en el siglo XIX en el XVIII en el XVII en el siglo XX todos estos procesos científicos están basados en la idea de la ciencia normal la ciencia normal la podríamos entender como el concepto de ciencia que está establecido dentro de los libros de texto es el canon o es el dogma de alguna forma de la ciencia que nos direcciona a entender ¿qué es esto? ¿cómo funciona? ¿cómo lo podemos describir? parte de los ciclos parte del problema parte de lo que describió Kuhn es que estos ciclos dentro de la ciencia se van repitiendo y uno puede de hecho de la misma manera que inventaría un terreno biológicamente o que hace un inventario o una taxonomización biológica ¿cierto? uno puede también empezar a entender la ciencia misma como un fenómeno que va oscilando y que tiene ciertos ciclos a partir de la ciencia normal cuando se empiezan a ver errores en esos paradigmas por decir el paradigma problemático de cómo funcionaba el sistema solar de la mecánica empieza a aparecer información donde se empieza a deformar el concepto de la ciencia normal los textos los libros de texto ya no pueden representar la realidad en toda su complejidad ese es el momento que describen como el descarriamiento del modelo que finalmente lleva a una especie de crisis finalmente en esa crisis es donde se empieza a acoplar donde la nueva información que estaba saliendo por todos lados pero que no estaba incorporada dentro de la ciencia normal por la crisis en la que está el modelo normal empiezan a ser unas alternativas varias ¿por qué? porque son unas alternativas que aunque no están dentro del horibus no están cementadas dentro del cano nos dan unas herramientas para poder describir la realidad esencialmente de una manera más rápida o más ágil o más acoplada a los fenómenos que estamos viendo finalmente esa crisis lleva a una revolución del modelo donde se cambia el paradigma se reincorpora la información se reincorpora la información que antes era anormal que se hacía por fuera de la ciencia aunque era una presencia o una protociencia o una pseudociencia se incorpora dentro del cano y volvemos a llegar al ciclo normal de la ciencia ¿por qué es interesante esto? nuestro compañero el del internet que no sabemos quiénes nos mencionan que el ambientalismo está en la base de una protociencia o de una presencia y que la civilización de cierta manera está donde está el óvalo en crisis entonces ¿cómo pensar hoy día en integrar estas dos partes? ¿cómo pensar realmente que no hay una pelea entre el ambientalismo y la civilización que es prácticamente es muy difícil de sostener a estas alturas porque incluso el ambientalismo utiliza los medios de comunicación de la civilización para poder expresar ciertos sucede esencialmente sus angustias por decir en contra del sistema ¿cómo podemos empezar a conectar esta información? entonces ahí es donde yo les propondría donde yo les proponía ¿qué tiene que ver ese mapa con esta otra imagen? segundo que todo ¿qué es esa segunda imagen? resulta que esa imagen es una imagen por cierto que utilizaba Birkenstein en unas peleas que tenía con Bertrand Russell en los principios de siglo sobre cómo sistematizar y hacer desarrollar un canon de las matemáticas un canon de lenguaje la idea de que el lenguaje se doyó todo poner en un libro de texto y que con eso se ve sistemas de operación ¿cierto? podía desarrollarse un lenguaje natural entonces Kuhn adopta este modelo de Birkenstein esa imagen para plantear él utiliza esa imagen para resumir lo que nosotros entenderíamos hoy día como cambio de paradigma de hecho si ustedes alguna vez han escuchado lo que significa que han escuchado ese concepto es muy probable que se lo vean realmente a este personaje ¿qué nos dice Kuhn de esta imagen? él nos pregunta si ustedes ven aquí un pato o si ven un coné me preguntaría ¿quién es de aquí que ven un pato? si quieren levantar la mano por favor un pato y el coné Álvaro usted sí respondió está en la mitad entre las dos claro entre los dos entre los dos ah muy bien por eso nos necesitamos aquí Álvaro entre los dos por eso es importante ¿cuál es la cuestión? exactamente entonces ese ejercicio de oscilación es el ejercicio que les quería presentar a ustedes acá porque es lo que menciona Kuhn esa sensación mental esa sensación cognitiva es la sensación que Kuhn describe como el cambio de paradigma cuando estamos viendo ¿cierto? el modelo copernicano de la física o el modelo copernicano del universo o el sistema solar o el tolemáico cuando de repente o como a Newton en algún punto le pudo haber hecho clic en su cabeza y vio en un sistema donde todos veían empates veían un coné de hecho es muy interesante porque si ustedes se meten a la principia matemática de Newton donde él describe por primera vez el movimiento del sistema solar él no trata de desmentir el modelo tolemáico él no dice que el modelo tolemáico está equivocado o que el geocentrismo está equivocado él de hecho mira los dos lados y él hace el análisis él hace las descripciones matemáticas y dice miren ustedes pueden explicar en efecto el movimiento de la tierra alrededor del sol o pueden describir el movimiento del sol alrededor de la tierra lo que pasa es que describir el movimiento de la tierra alrededor del sol es mucho más fácil y requiere unas herramientas matemáticas mucho más simples que la descripción ¿cierto? del sol dándole la vuelta a la tierra pero las dos son válidas la otra requiere un cálculo y unos supercomputadores pero es es completamente aceptable si se puede capturar de esa manera entonces parte de la idea es cómo nos acercamos a pensar de las dos cortes otro modelo que utilizaba Pum es este que es aún tal vez más curioso porque el otro es un dibujo y lo engaña uno aquí cierto el ejercicio una copa o dos rostros en este caso pues la copa es física entonces los rostros ni siquiera están ahí es simplemente una es una huella en la retina que deja la ausencia de más copa por decirlo de alguna forma lo interesante es nuevamente ¿qué estamos viendo ahí? ¿qué estamos viendo nosotros ahí? estamos viendo ¿cuándo elegimos ver una cosa sobre la otra? como científicos ¿cierto? como investigadores incluso en nuestra vida cotidiana ¿dónde estamos eligiendo? o ¿en qué momento estamos haciendo las elecciones de destrozar una de las visiones que estamos teniendo por adoptar otra y no permanecer en constante desfilación por decir así o empujar las dos narrativas esto nos lleva a lo siguiente la cordillera central y la cordillera occidental de la misma manera que ustedes ven la copa aquí estamos viendo de cierta forma los dos rostros hace falta de alguna manera lo que no se manifiesta aquí estos por cierto también son mapas de Wikipedia yo no nos quise aburrir poniéndose los impresos de eso porque también son de tres oraciones pero básicamente las descripciones son muy precarias no se hace parte el crío Magdalena cuenta el Magdalena entonces parte del argumento parte del argumento acá es que hay una tendencia desde hace mucho tiempo por la manera en la que se pobló el territorio la manera en la que las grandes urbes han ido ocupando ciertas partes de la cordillera aquí en nuestra visión nosotros hoy día tenemos un modelo neocéntrico sabemos o pensamos que el sol no gira alrededor de la tierra o preferimos leerlo de la otra forma porque es más fácil pero sin embargo hay también un centrismo en nuestra visión eso es parte de la hipótesis de la que hablamos en este momento como nuestra como la fundación esencialmente de Medellín en la cordillera central la fundación de Bogotá en la cordillera oriental como esa visión de cordillera de cierta manera de las ciudades colombianas la mayor población de las ciudades colombianas tiene en efecto esa visión de cordilleras y una visión que no solo es de cordilleras sino que además de alguna forma está inclinada hacia un lado o hacia el otro muchas veces nos sentamos por ejemplo con Miguel a ver secciones de la manera que está constituida la estructura geológica de las diferentes cordilleras y es muy difícil encontrar un panorama donde estén unificados donde estén unificados todo el sistema normalmente están enfocados en la cordillera oriental o en la cordillera occidental dependiendo de su área investigación o de su facultad o de la universidad donde están estudiando entre otras cosas o de la necesidad del papel que se está tratando de colocar entonces aquí hay una cosa interesante cómo unificar cómo unificar el conocimiento de estas cordilleras que en el territorio están juntas pero que aquí estamos viendo en términos de información separadas cómo pararnos en este lado aquí estamos parados en la cordillera oriental y mirar hacia el otro lado poder entender poder comprender esos sistemas no solamente por lo que estamos viendo sino por lo que se escapa de alguna manera a la mirada entonces aquí de hecho el ejemplo es interesante que estamos en el norte de Santander donde está este compañero nuestro este es un campesino que yo me encontré hace un par de meses cuando estábamos en la región Santander Santander que tenemos un proyecto ya que hemos desarrollado también un poco de lo más confundo entre otros sectores y este hombre es parte de la gente por la cual uno apuesta que de cierta manera integrar la información y que la idea de patrimonio no es un concepto que debe estar mantenido dentro de un edificio o dentro de un catálogo sino que tenemos que empezar a buscar cómo si el conocimiento de nuestro territorio es patrimonio y si la información de ese territorio es patrimonio o si no es patrimonial también cómo podemos movilizar esa información cómo podemos incorporar a la gente como nosotros que vivimos en ese territorio pero que de cierta forma desconocemos y no a forma de adoctrinamiento sino incluso a forma de compartir la vida e investigar entonces este personaje aquí tiene una historia muy particular ese hombre campesino del Peñón de Santander a cientos de kilómetros de Nevado en Ruiz hace básicamente unos 35 años a estas alturas en el 85 cuando explota el Nevado las cenizas del volcán caen en las zonas del Santander afectan el ganado y este hombre en medio de su curiosidad decide guardar guardar estas cenizas guardarlas a ver qué hacía con ellas a ver cuándo se encontraba finalmente un técnico a un técnico que le pudiera decir qué era eso y por qué había estallado ese volcán allá entonces en conversación con él el hombre me decía no es que nosotros nunca nosotros no sabíamos que era un volcán no sabíamos que era el Nevado del Ruiz hasta que finalmente explotó y lo vimos botar sus cenizas sobre nuestras tierras entonces qué increíble poder estimular este tipo de cosas no la integración solamente desde la academia desde la punta de lanza de la investigación sino también desde la parte de la divulgación científica cómo ayudar a que comprendamos más este territorio resulta que este hombre me lo encontré cuando me echó este cuento y yo le dije no yo tengo un técnico se llama Miguel el hombre ha trabajado en la parte de los Nevados él ha estado metido con toda la cuestión del patrimonio biológico allá y le voy a llevar una de estas muestras entonces con el hombre se hizo ese intercambio y básicamente acá tenemos al testigo de que esto no es eso no es una bolsa de azúcar ahí por cierto el libro que un hombre guardó del Papa Juan Juan José lo visitan a ver entonces como la idea del conocimiento del conocimiento es interesante y importante para el territorio finalmente ese hombre se para conmigo en la parte de atrás de su casa y me muestra y me describe todo este territorio desde el patio de su casa me describe un patio del arte de su casa desde la cordillera central donde se ve el Nevado del Ruiz que él me indica que por ese roto cuando está despejado se puede ver el Nevado perfectamente y como abarca todo ese espectro de visión hasta Barranca de Meja en el medio del Valle del Magdaleno como aprovechar esa curiosidad de cierta manera para poder estimular la investigación esas mismas flechas las tenemos ustedes aquí ahora en este mapa estamos hablando que en la esquina superior izquierda de esta cartografía es una cartografía geológica de Colombia por el Servicio Geológico Colombiano en la esquina superior izquierda tenemos en la ciudad de Medellín en la esquina inferior derecha de hecho en el segundo cuadrante en diagonal tenemos en la ciudad de Bogotá en gris hacia arriba a la derecha tendríamos lo que es Barranca Bermeja y hacia abajo tenemos el eje cafetero con los nevados entonces este hombre como desde ese punto realmente es posible en la integración como podemos integrar ese conocimiento de la tierra para eso llegamos entonces nuevamente a un paradigma este en sí es un paradigma de la ciencia el paradigma en el que estamos en este momento bueno bueno buenas noches entonces yo creo que con esta introducción de justo del paradigma que es la ciencia podemos empatar un poquito con que esto que está ahí en la diapositiva finalmente es el aporte de la geología a la ciencia yo lo digo mucho cuando tengo la oportunidad y es que la geología no le ha aportado nada a la humanidad salvo la dimensión del tiempo es la única ciencia que puede medir el tiempo a un tiempo no humano y que se sale el rango de las escalas digamos planetarias humanos que estamos acostumbrados a hablar y nos empieza a poner la historia del planeta en miles de millones de años y es ahí cuando hay una ganancia cuando hay también un golpe contra nosotros que somos todos como como se dice bajo una cultura un poquito antropocéntrica de que la edad del hombre es la edad fundamental y cuanto vive el hombre es la edad que importa y los 100 años del hombre es la edad límite para los procesos y que ya viene el ejercicio del historiador un poquito social pero que tampoco logra abarcar una edad que no sea planetaria sino mínimamente humana entonces cuando a uno le entregan lo que hay en la diapositiva que es un montón de colores simboliza para un geólogo como la panacea de la historia del planeta ahí lo que tenemos es las distintas edades geológicas ¿cierto? desde la donde dice el número 1 que es la la más antigua incluso no tenemos registro que es como la hipótesis geológica de un tiempo atrás de un tiempo parecido al infierno de hecho tiene ese nombre muy asociado al infierno hasta la sexta hasta la sexta temporada cronológica la amarilla al frente que se podría decir que es en la que habitamos y en la que todo lo que nos vemos en las películas pasa en la amarilla ¿cierto? la edad de hielo los distintos cambios climáticos todo se concentra en el último en el último en la última parte de los colores de hecho cuando uno explica la tabla cronostatigráfica a la gente que no es geóloga uno básicamente le hace un símil con un año de la un año de la tierra con un año de nosotros que son 365 días y el ser humano aparece en el 31 de diciembre a las 11.58 minutos casi ya a 11.59 cuando ya el año se va a acabar ¿cierto? entonces es una visión muy antropocéntrica donde el hombre es el eje de todo pero realmente hemos encontrado que no que él aparece en el último segundo en el último instante y si asociamos esto hablando de una región geográfica como estaba en Colombia pues hombre ya uno empieza a hacerse preguntas si es en Colombia habrá un espacio geográfico que nos muestre un montón de épocas geológicas o nuestro país es más del 6 del 5 o del 1 ¿cierto? uno se empezaría a hacer ese tipo de preguntas ¿y eso para qué nos sirve? pues uno empezaría a decir la misma vocación industrial de nuestro país debe responder este tipo de preguntas ¿no? es un país minero es un país petrolero es un país agrícola ¿qué es? ¿cierto? en nuestra región geográfica pues empezamos definiendo sobre qué geología estamos ¿no? la planificación del territorio parte de la geología entonces cuando uno habla de tiempos en este sentido es ubicar a Colombia dentro de ese montón de colores ¿y en qué colores está Colombia? entonces uno diría bueno, Colombia es muy vieja o Colombia es muy joven ¿no? 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 bueno, entonces ahí en la diapositiva está un mapa un recorte de mapas geológicos muy de la cuenca del Magdalena medio a mí me interesa dejar algo algo claro entonces parece una colcha de retazos ¿no? de estas colchas que hacen y que venden llena de colores realmente un poquito inexplicable y está llena de colores por dos razones uno porque se supone que cada lugar es una parte de la geología un pedacito del suelo una característica geológica específica pero también y yo había hablado con gusto está lleno de colores y en muchas partes no se empatan los colores de pronto no sé si hay un señalado no hay bueno señalado pero yo sé señalado que ahí tiene y ustedes ahí el botón del centro del control listo entonces yo creo que si me lo presta el botoncito lo impuse ya miren por ejemplo este color amarillo mostaza y a los lados no hay ningún otro amarillo mostaza o sea que el mapa me está entregando una información en este punto acá pero que a los lados no corresponde con nada esto arriba queda arriba de Aquitania pero esto es arriba de Aquitania y arriba no se homologan los colores entonces uno dice hombre la geología es así de mágica o esto lo hizo alguien poniendo colores al azar entonces uno empieza a encontrar respuestas y uno dice claro esto podría ser una unidad geológica diferente a esta o sea un tiempo diferente y eso sería la mejor y la más esperanzadora respuesta pero básicamente lo que nos encontramos es que también estos mapas como toda la cartografía que existe en el mundo está hecha por el hombre y el hombre es un ser subjetivo entonces el hombre decide qué color ponerle a este y qué color no ponerle a este entonces también nos encontramos en el proceso de ubicarnos como territorio que los mapas legales o institucionales de nuestro país no concuerdan en la mayoría ya sea por la escala o porque no había suficiente interés en la zona pero que me interesa que miremos en este mapa que este mapa como bien lo hizo justo lo podemos dividir en tres regiones yo me voy a ir a una región donde está concentrado el color morado en la figura y ese color morado me indica a mí una edad más vieja ahí la geología de Colombia es mucho más antigua ese es el paleozoico el paleozoico colombiano lo morado mucho más viejo la reserva de Río Claro está ubicada en este pastel de color morado ¿no? esto es paleozoico antiguo queda en la cordillera central ahora pasemos de cordillera y vámonos para la cordillera occidental oriental perdón pasamos a la cordillera oriental arriba por Santander y en Santander los colores cambian abruptamente aquí tengo amarillos y verdes ¿y qué me indican esos amarillos y verdes? me indican que ya esta geología no es igual de vieja a esta aquí me estoy enfrentando al mesozoico o sea una edad un poquito más reciente todo nuestro Santander es del mesozoico hombre ¿y para qué le sirve a Colombia saber que esta región es el mesozoico? pues básicamente nuestras cuencas de hidrocarburos están ubicadas en todas las formaciones de mesozoico lo que hizo hace unos años un país explotador de hidrocarburos fue esta cuenca ¿cierto? la cuenca del magdaleno medio ubicada sobre la cordillera oriental o sea que si nos debe importar un poquito porque realmente la economía de nuestro país funcionaba hasta hace unos años acá está muy reciente y si nos vamos para el sur y nos regresamos a la cordillera central aquí abajo donde está ubicado el Nevado del Ruiz o la cordillera central estamos en el centro de la cordillera central uno de los puntos más altos de la cordillera allá se registra en alturas de 5200 la más alta en el Nevado del Ruiz ¿y qué pasa en el Nevado del Ruiz? que ahí tenemos una geología del Cenosorco o sea mucho más reciente que la de aquí arriba y mucho más reciente que la de aquí al lado o sea que en sí esta región del Magdaleno medio pues lo que nos está abarcando es que todo este montón de colorcitos y arcoíris está una geodiversidad increíble o sea tenemos la historia evolutiva de la geología planetaria en un cuadrado sencillo compuesto por 10 5 por 5 planchas geológicas en una región determinante y como lo decía justo determinante incluso en el sentido demográfico porque es que Bogotá está aquí Medellín está por aquí Manizales está por aquí y aquí arriba está Bucaramanga entonces son cuatro ejes de ciudades y ahora hablando de infraestructura pues sabemos que toda la marxia vial más cara del país atraviesa la cuenca de Magdalena medio de la marxia de la marxia de la marxia de la marxia entonces donde estamos con esos terrenos bueno eso homologando aquí donde estamos en estos terrenos hablamos de que Río Claro y la parte más más hacia el norte está el esto morado el paleozoico entre los colores más morados es esto por acá si nos vamos hacia Santander donde tenemos el amalgama de colores verdes y amarillos nos vamos juntando a un cretácico del mesozoico el cretácico que lo asociamos a toda esta vaina de los dinosaurios en el momento habían dinosaurios allá los dinosaurios colombianos no son como los pintan Jurassic Park esas vainas nosotros teníamos eso como los muestran en la hacienda Nápoles que son esos grandes tiranosaurios rex gigantes no aquí en Colombia tuvimos muy parecidos a los que han visto imágenes del monstruo lagonés nosotros tuvimos ese dinosaurio era boyacense y estaba ubicado en toda la llanura de Boyacá y de Villa de Leyva y mucho más nuevo el volcanismo del Nevado de Luis se ubica en estos colores amarillos realmente el volcanismo allá abajo es nuevo es totalmente reciente es un volcanismo activo todavía pero la novedad es que es nuevo o sea la formación de los Andes nosotros vivimos en una ciudad andina en plenos Andes esto pasa hace nada esto pasa en los últimos momentos de la geológica el levantamiento de los Andes ahorita creo que vamos a hablar un poquito más a fondo de eso la idea un poco nada más para hacerles una pregunta ¿cuántos son geólogos? entonces hay posibilidad de hablar de esto parte de la idea era que nos centráramos un poquitico en un contexto global explicando un poco de un lugar el problema con la geomigia es esencialmente este que no podemos decir que está aquí debajo porque hace 300 millones veamos este aquí o sea que no estaba debajo estaba estaba en otro lado entonces parte de la idea de explicar aquí la relación la formación de la cuenta del Magdalena es que hagamos una introducción en la secundaria expandamos a tener una visión de globo para poder irnos acercando cuáles son los fenómenos que conformaron esencialmente esta cuenta yo creo que ahí se está ubicando en un punto Río Claro esto es una construcción un poquito más paleográfica de donde estaba Río Claro en el momento de formación al lado un poquito más más derecho tenemos las grandes cuencas las cuencas cratónicas todos sabemos que la parte más vieja del planeta está ubicada en los límites de Brasil en los límites de Suriname Guyana que estaba totalmente amalgado con el continente africano la deriva continental separa el continente africano del continente latinoamericano nosotros tenemos una gran parte del cratón en Brasil un cratón es un basamento de roca muy estable gigante por eso ustedes se preguntan porque uno no escucha noticias de que en Brasil tiembra en Brasil haya terremotos están sobre el cratón muy estable pero con posibilidad de una minería gigante y los diamantes donde están los diamantes están compartidos en toda esta franja cratónica y por eso en África se explotan diamantes y por eso en Brasil se explotan diamantes nosotros no tenemos parte del cratón de pronto en Mave cubre a los límites de Colombia con Venezuela hacia el Oridoco tenemos un poquito de cratón pero que no logra ser un cratón sustancialmente explotable aquí otra imagen igual aquí teníamos igual el lugar es el continente unido que agrupaba los cinco los cinco continentes que hoy conocimos era un gran continente aquí hace un ejercicio bien interesante que es ubicar los países un poquito más reconocidos donde estaba en el momento aquí el ejercicio es Río Claro estaba ubicado cerca del cratón amazónico y ya vamos a ver cuál es la implicación biogeográfica de que Río Claro haya estado siempre ubicado en el oeste del cratón lo que estábamos hablando yo no me voy a tener digamos como que en esto es una línea paleogeográfica de dónde estaban los continentes en el pre-cámbrico cambrico rovicio de bónico y carboníferos tarde aquí hay que tener algo en cuenta es que todo está en la geológica han pasado un montón de vainas planetarias en el planeta que han llevado a situaciones en la tierra extremas el cambio climático no es nuevo el cambio climático ha aparecido en la tierra por lo menos contadas veces llevamos 15 veces que hoy podemos datar asociadas también a extinciones masivas que han sido 5 en la historia de la tierra hemos tenido 5 extinciones masivas una cosa interesante pero también tal vez acá Miguel es la cuestión de ese fragmento que está ahí conectando el fragmento que está conectando la masa de Norteamérica con la de Sudamérica y ahí nos empieza a dar los ingresos de lo que sucede después pues estos dos pensamientos esa conexión es lo que luego vendría a ser Centroamérica exacto vamos a figurarnos una cosa es que Centroamérica no existe Panamá no existe Los Ángeles no existen hay un par de cordilleras un par de continentes separados y en algún momento se van a unir no pensemos en los animalitos que conocemos ni en los humanos por ahí caminando era un momento en la tierra con ciertas especies un poquito generándose y separado totalmente geográficamente continentes muy diferentes que eso nos va a permitir que cuando se conecten haya un gran intercambio biótico y que ahorita yo creo que podemos ampliar y que Álvaro también puede ampliar muy bien esta historia ¿cierto? bueno esto es esto es básicamente para entender la constitución somos un país la configuración tectónica somos un país realmente activo geológicamente tectónicamente estamos generando suelo terreno montañas absolutamente todos los días entonces uno pregunta siempre en clase las montañas crecen todos los días y la gente todavía a veces llega como a las montañas ya son un ser estático y las montañas crecen y más si nosotros somos un país andino que está ubicado entre la placa Caribe la placa Nazca y encima de la placa suramericana entonces esto no solo a nivel de gestión del riesgo nos debe preocupar un poquito el hecho de que estemos ubicados estratégicamente sino que en la formación del paisaje el paisaje de una región como Colombia no es la misma hoy que la que fue asesinarios no fue la misma hoy que fue la que conquistó Bolívar y con seguridad no será la misma en 200 años porque nuestros cambios tropicales el hecho de estar ubicados en el trópico y además de un país totalmente activo tectónicamente hace que nuestra capacidad de paisajes cambie repentinamente uno ve tragedias que pasan en nuestras ciudades colombianas que borran totalmente la geografía típica de un lugar y la reconstruyen de acuerdo a ese sistema o configuración natural propia esto es un poquito para explicar la tectónica de placas esto es un ladrillo no me voy a detener en eso aquí tenemos lo que pasa en Colombia en Colombia tenemos la placa Nazca una placa un poquito más joven un poquito más vigorosa que la placa que intruye que es la placa suramericana entonces la placa más joven al ser más débil lo que hace es subducción y se mete debajo de la placa suramericana esto es lo que pasa en toda nuestra línea del pacífico entonces por qué el pacífico en otro es tan activo porque ahí tenemos todo un límite de placas ¿cierto? ¿por qué se crean los... ¿por qué tenemos vulcanismo en la cordillera central? sencillo porque yo tengo una placa una placa que se está poniendo debajo de otra y hay un límite donde esa placa es todo un horno allá abajo hay un fogón gigante quemando la geología reciclando los elementos geológicos y los vuelven a poner en superficie y es ahí donde se crea todo el vulcanismo de una región si uno se pregunta todo este proceso pasa desde Colombia hasta por allá hasta Argentina todo esto limita con una placa con dos plagas tectónicas la Nazca y la Suramericana entonces uno mira en Colombia había vulcanismo de lava claro uno mira los parques nacionales y uno va allá y ve con la de lava gigante pero uno hoy escucha en las noticias que el volcán del Ruiz no explota con lava sino que explota con columnas de humo y de cenizas y eso es que está este angulito el angulito de que una se mete dentro de la otra varía entonces eso es muy susceptible si va derecho bota más lava si se inclina un poquito bota de cenizas entonces vamos ahorita en el momento planetario donde bota de cenizas pregunta ¿y Galapagos en el Pacífico? Galapagos Galapagos sobre el Pacífico y el Galapagos es otra discusión ¿pero ya es la misma la tierra? claro Galapagos es un incluso geológicamente un pedacito de tierra que no se formó ahí que se formó casi en Argentina y que ha ido migrando hasta estar en este pacífico un poquito más ecuatorial pero que finalmente se está pegando cada vez más a nuestro continente se está acercando ¿Pero le alcanza a acercar el ángulo de ese ángulo? No, ese ángulo a lo que está en superficie no pasa generando mayor dificultad lo que pasa es de abajo, el ángulo de esta cocina que se está haciendo así es lo que nos afecta entonces uno se pregunta que hay países en los Andes que no tienen volcanismo y uno si mira cuál, uno ve por ejemplo Perú ¿Qué pasa con el volcanismo de Perú? ¿Qué ha pasado con el volcanismo de Perú si uno lo compara con el volcanismo de Colombia? El volcán más al norte de Colombia es el volcán San Diego y por ende al ser el volcán más norte del país más septentrional de América Latina nosotros en Colombia, allí en Caldas a dos horas de Medellín tendríamos el primer volcán de toda Latinoamérica el volcán más septentrional, el San Diego ¿A 15 kilómetros de Perú? A 15 kilómetros de Perú, claro ¿Aquí hay una cosa que yo no sé si quisiéramos o si quisiéramos el arresto con Miguel o Juan Miguel o incluso con Álvaro que ya viene otra parte del intercambio biótico un poco hablando, no sé Miguel si queremos hacer la precisión que les expliques un poco cómo es el surgimiento, por decir así, de Panamá bueno pues ahí lo que está en el diagrama está un poquito más ejemplizado es el gran desvío que tiene el río Amazonas espero que todos o los que no pues lo aclaramos en un momentico el río Amazonas no nacía donde hoy nace el río Amazonas estaba totalmente conectado al río de Minogía hay una serie de condiciones tectónicas y paleográficas que hacen que el río Amazonas cambie de curso ese cambio de curso pues lo que hace es generar grandes ollas de generación también de hidrocarburos y de condiciones biológicas un poquito especiales vamos a hablar, a detenernos en el cierre del Istmo de Panamá que es central en la formación de los Andes, ¿cierto? ahí hay un poquito de... pues aquí nos plantean una fecha en este diagrama claro que la fecha, bueno ahí aparece ya el Istmo un poquito formado pero actualmente hay un debate geológico sobre el cierre del Istmo de Panamá hay gente que lo plantea desde hace 20 y pico millones de años, ahorita se está afinando la cifra de decir que fue hace 15 o hace menos y eso pues nos cambiaría un poquito de todas las condiciones geológicas de la zona pero ¿qué pasa? tenemos la protocordillera andina, no las montañas que hoy conocemos en los Andes las montañas no están en la elevación que hoy tenemos pero recibimos un golpe un poquito del noroccidente y ese golpe viene cerrando el Istmo de Panamá el Istmo de Panamá es una porción de tierra, un tipo de roja que ya venía acumulada que finalmente va a chocar por esta tectónica de placas con el continente ya preexistente es una creación y en esa creación se empiezan a formar los Andes pero ¿por qué es estratégico saber nosotros aquí cuándo se forman los Andes? porque absolutamente todos los ríos de una región como Antioquia nacen y su nivel freático evoluciona en el momento en que Panamá choca estos ríos antioqueños son ríos digamos recientes son sistemas fluviales muy recientes y que evolucionan es con el choque de Panamá son ríos andinos es esa altura que alcanzamos la que nos permite que el nivel freático cambie y que los ríos empiecen a correr si no hubiera sido digamos posible tener esa riqueza hidrológica de hoy y a eso se suma todo el intercambio biótico que hay la fauna que se alcanza a desarrollar en el norte en el norteamérica pues logra migrar a suramérica por el estrecho del Istmo de Panamá eso es como una como el gran intercambio biótico andino que se genera por el cierre del Istmo de Panamá aquí un poquito lo que vamos a mirar acá y luego hoy Álvaro ven para acá para que nos compartas también la parte botánica Álvaro Congoyo es director científico del jardín botánico en la que hay que titulario hemos estado bienvenido acá vamos a trabajar en 983 80 80 y bueno Álvaro estaba terminando biología en la ención que hizo su tesis de trabajo en la clasificación botánica de las plantas del cayónda bioclaro y eso es lo que llevamos unos trinta y pico de años entonces lo que vamos a ver ahora precisamente es muy importante porque se conecta con el tema geológico de la dinámica geológica que ya les he explicado que tiene que ver con la cetónica de placas y con el choque la placa de Nazca, la placa de Cocos y la placa del Caribe con la placa sudamericana entonces cuando se une Panamá va a facilitar una cosa extraordinaria en las primeras imágenes que le mostraron donde Sudamérica estaba unida a África y después Sudamérica se despega de África, empieza a viajar durante aproximadamente 100 millones de años la cifra es un poco relativa, pero pongamos 100 millones de años, 80 millones de años Sudamérica estuvo en el planeta evolucionando como una especie de isla biológica porque no estaba conectada con ningún otro continente y era un gran continente pero cuando Sudamérica se separó de África Sudamérica al separarse es como un arca de Noé gigante ya ya traía toda la información genética de la flora y de la fauna y de los microorganismos etcétera de la evolución que había en la en partea entonces al separarse esa flora y esa fauna empezaron a evolucionar o co-evolucionar ¿no es bien? con el territorio y de acuerdo con la ubicación del trópico etcétera etcétera va a dar origen a unas características biológicas desde el punto de vista de fauna flora y microorganismos diferente a las de otras partes pero cuando hace como decía Miguel la fecha todavía se sigue discutiendo pero pongámosle Miguel una fecha de 25 a 5 a 8 millones de años peligroso peligroso yo sé porque todavía no hay toda la información exacta en todo caso corresponde a la última orogenia digámoslo así de la región andina la última orogenia que ha tenido el planeta el planeta ha tenido tres orogenias desde el cámbrico hasta hoy y estamos ese orogenio no ha terminado está activa todavía está digámoslo así no ha parado entonces logra que se una esto ¿qué ocurre? cuando se une Centroamérica con Sudamérica pues resulta que se van a encontrar dos floras dos faunas que habían evolucionado en Norteamérica y México y Mesoamérica con una flora y una fauna que habían evolucionado en Sudamérica el encuentro de esa flora y esa fauna es lo que podríamos decir es el resultado de lo que hoy es los bosques del río Claro y del río Samaná y el oriente pequeño que Álvaro Llano va a precisar desde la botánica algo más exacto eso va a dar a una cosa que llamamos el neotrópico vamos a encontrar cosas como estas Colombia es el país el primer país en aves en el mundo el segundo país en ranas es el primer país en páramos Colombia tiene un montón de retos un montón de retos desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista geológico la diversidad geológica de Colombia es muy especial y la biodiversidad de Colombia también y las dos cosas obedecen a esa historia que en parte nos contó Miguel y que nos va a contar algo enseguida para que tengamos la realidad de lo que hoy es río Claro la cuenca de Guadalena y la parte de la cuenca del Sabalón porque hay que decir algo que es importante y es los bosques un bosque gigante que hubo que es un bosque húmedo tropical que existió y yo digo Álvaro que existió porque está destruido un 90% ¿cierto? y casi un 95% está destruido hemos destruido en los últimos 50 años en los últimos 70 años el bosque estuvo casi intacto hasta hace 70 años ¿cierto? cuando se colonizó el Mandalea Medio y se destruyó todo ese bosque ese bosque era el que tenía la herencia de la información del Amazonas y el encuentro con la flora y la fauna de Centroamérica entonces los estudios que hemos venido haciendo desde la botánica y desde otras disciplinas científicas biológicas nos están mostrando que la reserva del río claro es muy importante porque es de los últimos reliquios junto con la serranía de San Lucas y la parte de Boyacá en las Quinchas o la reserva natural de Boyacá en Puerto Boyacá y Cimitarra en las Quinchas son los últimos reliquios del banco genético de la información genética de la historia de los últimos 200 millones de años y del encuentro de dos flores y dos faunas que evolucionaron independientemente en dos continentes y que se encuentran cuando se une para la mar eso es lo que nosotros venimos haciendo desde como le decía Álvaro desde 1980 que yo empiezo yo empiezo antes yo empiezo en 1968 a hacer mis trabajos de conservación y a medida que fuimos entendiendo que había ahí lo digo una importancia que ese lugar tenía desde la botánica desde la flora desde la fauna y también desde la geología entonces esto que estamos compartiendo con ustedes es esa línea de investigación de 30 años 35, 40 años avanzando al conocimiento del territorio y son las bases desde el punto de vista académico y científico para nosotros sustentar por qué es importante la conservación de este territorio y que está ocurriendo ahí con la dinámica antropocénica digamos del antropoceno de la actividad humana campesinos de forestación pesca minería y todo lo que está ocurriendo a nivel de la actividad sobre el territorio entonces nosotros lo que estamos haciendo es pararnos desde la ciencia desde el conocimiento y diciéndole a todo en Colombia mire aquí hay unas cosas importantes aquí hay un patrimonio geológico hay un patrimonio biológico que necesitamos proteger y necesitamos conciliar con la minería y con el desarrollo minero industrial porque no se trata de parar la minería sino que se trata de hacer una minería responsable y un desarrollo hidroeléctrico y de cualquier índole pero con responsabilidad respetando el patrimonio geológico y el patrimonio geológico que el territorio tiene es en esa línea en la cual nosotros vamos trabajando con mucha disciplina con mucha seriedad académica con mucho rigor digámoslo así nos estamos exigiendo el mayor rigor posible desde la geografía y desde la ciencia entonces Álvaro nos va a compartir el tema de la botánica en un resumen porque nos quedan como unos 10 minutos para que Álvaro les cuente que fue lo que ocurrió desde la botánica en este territorio y eso es lo que vamos avanzando listo no tengo ninguna imagen que presentar tengo si llegan por allá abordadas algunas presentaciones que he hecho donde puedo explicar más más claramente con ilustraciones realmente mi carro para mí llegué en el año 80 descubrimos lo que podemos decir un paraíso escondido del cual lo hemos disfrutado desde entonces hace 39 años con todo lo que ha ofrecido el río caro hasta hoy en día yo me acuerdo de decir que lo considero el ronmigo de la zona del mundo y todo eso tiene que ver está sustentado por ejemplo en la parte geológica que explicaron muy claramente y muy ahorita la expresión que es la ciencia de los turistas geológicos por ejemplo cuando mostraron la por qué es lo caro tiene esa importancia digamos botánica o biológica cuando mostraron la panera que los turistas estaban unidos y entonces ya hizo botánico pues yo hablo desde un punto de vista botánico como nos intentamos como lo podemos explicar fíjese que los continentes de Estados Unidos entonces África Asia y lo tengo que decir con algún ejemplo lástima que yo tenga aquí para mostrar que tiene que ver mucho con la historia de las plantas de lo evolutivo de las plantas y sigue un grupo por ejemplo las magnoliasias que son de las familias más primitivas que existen son las primeras familias las primeras plantas corporales que aparecieron sobre la tierra entonces ese es el mapa entonces por ejemplo las magnoliasias se originaron digamos y empezaron a evolucionar muy tremendamente en Asia pero lo curioso es que por ejemplo China en China tiene el mayor número de magnoliasias en el mundo la mayor riqueza de magnoliasia y hasta ahora Colombia tenemos en segundo lugar con la especie de magnoliasia y también tiene que ver con el tema del himno de Panamá cuando Juanjo decía bueno el intercambio biótico que hubo en el himno de Panamá realmente fue un papel muy importante en ese intercambio biótico y el privilegio de Colombia de estar en toda esa esquina donde afogó el himno de Panamá somos los que primero coloquen el primer país de Sudamérica que recibe digamos ese intercambio que viene del norte entonces cuando digo del norte encontramos en Río Claro especies que se dan en Puerto Rico y en la sigla del Caribe y ahí entonces vuelven a aparecer aquí en Río Claro ¿cierto? otra familia que por ejemplo hay mucho endemismo eso es lo curioso el endemismo que se da con las familias más primitivas por ejemplo ya les dije las mamiliacias están las anauracias están las anonacias las anonacias son las familias de los anones las de las el aguacate entonces ese es un sitio que más endemismo tiene en Colombia sobre esos grupos que les estoy diciendo ¿cierto? ¿qué explica eso? precisamente como el origen de la Palmea quiere decir se abrieron algunos grupos quedaron acá y otros quedaron en África o África y empezaron a evolucionar otro ejemplo muy bonito de la biografía es el caso de la uracia el género lo que hablaban las disyunciones que hay disyunciones genéricas por ejemplo y cito el género Cario Daphnot que es de la Maurácea es un género que tiene dos grupos de especies por ejemplo de hoja tirerbada y otro tipo de aguacate entonces por ejemplo los dos grupos que están en Asia están acá en Tio Claro eso es lo que nos descubrieron tres nuevas especies de ese género y los dos grupos repito están en especies similares aquí en Tio Claro y en como decir en Asia ya es un género que si ustedes la literatura se citaba de asiático no de América cuando la primera vez lo descubrieron en América como una especie en Ecuador en Ecuador pero la describieron en el género terseado o sea el género en aguacate y luego cuando hace una revisión lo publicó un gran botánico cuando hace otro botánico después la revisión se da en cuenta que ese era el mismo género asiático esa fue la noticia más grande que hubiese ahí en botánica aquí en América por lo menos y después se encontraron entonces las otras dos especies del otro grupo precisamente el Tio Claro ese es un ejemplo muy típico de cómo se da lo que llamamos hoy en día la discusión minérica cuando mencionaban acá el tema de por ejemplo del escudo guyanés lo que es la zona de Guyana Surinam hay otro caso otro ejemplo de otra familia la familia proteácea por ejemplo la rompada nítida es una especie totalmente yunta está allá en esa zona del escudo guyanés en Brasil en Venezuela y el único registro que es en Colombia está en Tio Claro entonces esos son los elementos que digamos le dan como ese ese valor esa esa particularidad a la zona del Tio Claro en el caso de las mandoriasias las mandoriasias por ejemplo es un grupo que viene como les decía China tiene el mayor número colombianos tiene el segundo número hasta ahora e incluso todavía seguimos de la primera especie de esa familia vamos a publicar ahorita dos una nueva especie y dos registros una que venía de Panamá otra que venía de la se ponió que se ve bueno nueva 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 para la ciencia entonces por ejemplo la 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 mandoriasia entonces filogenéticamente se habla que la especie más rasal de las que están aquí en Colombia está en en la zona de Aguabá y la segunda más basada está en la zona de Río Claro entonces fíjense cómo hay todas esas coincidencias que se dan que son importantes el otro elemento que favoreció el mismo de Panamá y que favorece los valles interlandinos en este caso los valles de Magdalena a nivel del intercambio de la biota es que hay muchos elementos en el Río Claro completamente en el Río Claro y yo digo no hay otro sitio en Colombia que no nos demuestra que tenga esa particularidad usted ya encuentra elementos de las flores ya se los dije de Norteamérica de Centroamérica del Chocó Biogeográfico de la Amazonía y de la parte de la historia y fuera de eso entonces que a eso le sumamos las discusiones que les he mencionado a nivel de los otros continentes por eso que yo le he llamado el ombligo en la zona del mundo y tengo una filmina en donde lo puedo mostrar más gráficamente bueno había muchas cosas para hablar también tuvieron una quemar ropa después si hay alguna pregunta más completa sobre esta obra estaremos aquí gracias Álvaro bueno como ustedes ven en la exposición el profesor Álvaro Borcabellos él no lo mencionó pero lo voy a aprovechar y lo menciono tiene el honor en este momento creo que pasó el récord de 100 especies nuevas de plantas para el mundo de las plantas que se han investigado en solo el cañón del río claro ahí en la zona de los río claro eso es un índice muy alto a nivel de plantas y de endemino es casi que un récord digamoslo así Álvaro yo le agrego al comentario de Álvaro esta cosa todavía nos queda mucha investigación por hacer y seguramente vamos a encontrar cosas muy interesantes y encontrarán otros en el futuro y es que le agrego a la alguna cosa acabamos de encontrar un cangrejo en las cavernas del río claro que lo estamos investigando con Carlos uno de los funcionarios de Juntos que lo viene trabajando lo venimos trabajando en el Peñón en el Peñón a nivel de estelología y allá se encontró el cangrejo y miren la particularidad ahora sólo existe el cangrejo en Colombia y en China o sea que hay una pista que nos están dando ahí que no sabemos para dónde vamos pero todos esos indicadores de la magnolíáceas lo de las labránceas las magnolíáceas y todos los y ahorita aparece el cangrejo nos está diciendo aquí ocurrió algo y algún día vamos a poder conectar esa información bueno entonces nos dejo y regresa Miguel ya vamos a hacer el cierre de esta parte para entrar a un conversatorio y a unas preguntas y a un intercambio final un segundito nada más Miguel nada más para cerrarles esto muy rápidamente ¿por qué todo esto? para que sigamos metidos en este tema este es el catástrofe minero que está sobre el río claro entonces la gente siempre se pregunta ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué la minería? o sea que muchas veces hay unas reacciones muy adversas o dicen no es que la minería es un diablo pero tenemos que entender por qué la minería está enfocada sobre esa franja no es porque ellos se interligieron diabólicamente cerca de ella es una relación profunda 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 entre los recursos y la geografía y la evolución geológica del planeta entonces aquí los dejo con Miguel nada más para que les hagan una vez bueno no yo la verdad quiero cerrar me gusta mucho siempre encontrarme con algo porque siempre hacemos el ejercicio yo al mismo territorio desde la biología y la geología finalmente cierro con el mapa lo que hicimos o lo que duró esta charla hicimos un ejercicio bien bonito bien bello que fue irnos desde los colores más antiguos hasta los colores más recientes incluso hoy lo que crece sobre el suelo para poder decir una cosa y es que Río Claro es un sitio estratégicamente ubicado según sus condiciones naturales tanto padre pero naturales del pasado como las actuales entonces ahí estamos hablando que yo también yo no voy a sumar al ombligo del mundo porque es que ahí estamos hablando de una zona que nos está ejemplificando procesos planetarios no solo actuales sino desde hace muchos millones de años en una porzoncita chiquita y que está a nada de medellín entonces para cerrar hay unas fotografías del sistema cástico a los que no estén familiarizados con que es un cástico es esta roca caliza que tiene varios procesos exógenos por el clima y que el clima ayuda a moltear en procesos que todos conocemos muy bien que todos conocemos muy bien bueno me voy entonces a quedar aquí un poquito es toda esta forma que parece plastilina y que condiciona a una biota específica a que viva ahí y que se forma en este periodo de edad moradito o sea hace muchos años millones de años en el paleozoico y cuando yo les digo millones de años no es que la roca se haya depositado en el paleozoico hoy como está la reserva de río claro no uno le tiene que poner un poquito de imaginación a esta película y pensar que en el paleozoico lo que había aquí donde hoy conocemos río claro era un gran arrecife de coral o sea que el arrecife de coral estaba ubicado acá era un gran arrecife como cuando uno va a San Andrés como cuando uno hace cerca de Nukin y Caretea arrecifes de coral teníamos que en el paleozoico en el área del río claro era un arrecife de coral arrecife en el que viven millones de especies y en el que también mueren millones de especies y son esas muertes de esos millones de especies los que nos proporciona que hoy tengamos un sistema cárstico como hoy lo vemos cuando vamos entonces justo nos mostraba este mapa de títulos mineros que no es otra cosa que la unidad del CAHS concesionada en títulos mineros y uno diría bueno pero es que ¿qué hace la minería ahí? ¿Hidrocarburos? Claro hidrocarburos en esta zona del Magdalena y más hacia la cordillera toda la franja que está de Lujada Rosado es la franja de las concesiones mineras que paralelamente concuerda con el mármol disponible en la zona y que esto no está en contravía de nada porque posible ese mismo mármol ofrece beneficios para el desarrollo desostenible de nosotros como ciudadanos como civilización ¿cierto? está todo totalmente y esto es oro y esto es oro más asociado al batonito antioqueño ¿cierto? todas las instrucciones del batonito antioqueño nuestras regiones auríferas regiones de no metales y región de hidrocarburos entonces tenemos un lugar donde ejemplificamos los sistemas de extracción de Colombia ¿no? por el rápido esto es un corredor de calizas ahí en la fotografía lo que hay es este pedazo morado la roca es del paleozoico ¿cierto? es difícil uno imaginar que esto era una recita de coral ¿no? que ahí había toda una fauna debajo del mar en condiciones únicas y que finalmente queda en esto por los procesos de cordillera aldina otra imagen pues muy bonita muy viciente esto es una caverna con todo el sistema cástico entonces uno diría ¿para la humanidad que le sirve cuando hace una caverna cástica? pues primero por el disfrute normal el turismo el feoturismo el aprovechamiento del recurso pero segundo hay un componente y es que la caverna nos está reflejando los cambios climáticos que sucedieron hace poco en la tierra o sea que si uno estudia esto le está dando cuenta como cambió el vario clima hace nada seguimos en el correo cástico geoformas específicas ¿cierto? esto es una una es una un mapeo que me parece particularmente bello aquí estamos hablando de alguien que es experto en cartografiar cavernas internas y lo que hace es modelar absolutamente cada detalle de la cámara en la caverna que ve y esto nos permitiría pues lanzar hipótesis de qué pasó con esas cavernas cómo se formaron y qué hay dentro de esas cavernas ¿no? qué historia nos cuentan las cavernas si las investigamos todas con fondo y quiero cerrar con esta foto precisamente porque la charla o la idea que queremos con la que ustedes se vayan hoy para casa es resumir esto que vimos es que hay un lugar estratégico un lugar que presenta condiciones geológicas biológicas y sociales únicas y que hay que hablar de estrategias de conservación que logren ser un diálogo de saberes entre todos así como podemos hablar desde la biología desde un sitio desde la geología y desde la minería podamos también hablar de estrategias de conservación encaminadas a integrar todas estas variables que les presentamos yo creo que esa es como la idea central dejar una radiografía de un sitio un sitio altamente importante por todas sus condiciones y que bueno ahí la pregunta es cómo conservar qué estrategia de conservación aplicar frente a una región como la que acabamos de ver no sé si bueno ya hay que quería un ejemplo cuando él habla del tema de los hogares se supone que eso eran atolones cuando había mar y tenemos ejemplos completos de especies que de pronto cuando las descubrimos cuando las encontramos y empezamos a estudiar quiénes eran después la distribución de esas especies como así las hacían endémicas de ciertas siglas en el caribe esa es otra evidencia y sobre todo esos grupos basados los grupos ya les mencionamos más de esos grupos basados o sea las calles son grupos considerados delictuales en la historia evolutiva de las plantas a diferencia por ejemplo de las orquídeas que son muy evolucionados y tienen su mayor especiación en la región andina en otro tipo ecosistema y en otro tipo de edades de las comunidades digamos lo decimos bueno esto es un restito fantástico y le cierro ya le cierro con una última pequeña me considero el control de dormimos a la última caverna que les estaba explicando Miguel nada más porque esencialmente esta es una caverna de río claro lo bello que tiene es que fue descubierta por un personaje de la zona un campesino una persona que trabaja muy cercanamente con nosotros pero que en su tiempo libre se dedica a investigar cavernas y este es el producto casi que simbiótico por decirlo de alguna forma entre este delineador suizo que es un investigador de cavernas y este personaje que es el que las encuentre esencialmente hay unos diálogos precisamente entre investigadores y descriptores en la punta de la investigación y personas que están en el territorio que están muy de la mano con este trabajo finalmente les dejo esto acá Manuel Lurio de Ángel para que recuerden ustedes el río claro y piedras blancas un poco más abajo de la anterior recibe Magdalena el río achuelo piedras blancas y el río claro este río algo más en norte del río claro de misma importancia por el cabal de sus aguas pero célebre por una gruta de margen que le forma un puente natural lleno de caprichosa belleza entonces que curioso que ironía que en el siglo XIX tal vez conociéramos un poco mejor este territorio del cual gracias a la tecnología y a ciertas cosas nos han hecho pensar primero en Bogotá o Medellín en los 45 minutos que nos toman la espera entre un aeropuerto y otro pero nos hace olvidarnos del territorio que nos debemos estar cuidando gracias no sé no sé que no estamos en el tiempo si se aguantan la bulla bueno lo que quieran porque ya eso viene la música a todo raro ok entonces si alguien tiene alguna pregunta o inquietud de qué lo que estamos haciendo hacia dónde vamos yo propongo otro asunto pues igual estamos en el bar porque no vengan y se abren ustedes a que les hagan preguntas muchas gracias un aplauso para ustedes y gracias a los carreros no sé dónde están pero están por ahí los tenemos aquí y se les llegó a los carreros